¡Suscríbete! 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 me hizo idos y ahora me ocarta entonces todo cobra sentido, lo que tengo lo cuido, de lo malo me olvido, cuando yo caldo pospado lo cambié, todo en nada lo invento, digo lo que siento y hoy te hablo lo que he vivido, todo lo que he aprendido. Soy inherente a toda mi gente, también a la creatividad que mi mente le nace y mi boca lo dice tan fuerte, más fuerte que el trueno en plena tormenta, cada que yo sueno tu alma está atenta, le subo el volumen a la camioneta, por el río cual es la calle directa de hilo y hublamiento de frutos del viento, me voy bien tranquilo en las medinas hecho esto es lo que quiero, me voy bien relax, quiere que pase la tronca de atrás, no tengo prisa para llegar a la marina, rentarme unas vaycas y darme un rolaya, después para el malecón, escuchando esta canción y me llega la noche, no me descorre floches, me da un besito dolce, mi morena en el coche, nos vamos para los arcos a mirar a los payasos, tomamos un par de tubas mientras nos carcajeamos, estoy en Vallarta, donde la vida es noche y las olas son altas, donde crece la palma y planea la fragata, en donde la mulata baila con la chata, es que así se canta en Puerto Vallarta, donde la vida es noche y las olas son altas, donde la gente baila, goza, ríe y canta, gracias a Dios aquí nada me falta.